hola qué tal amigos de youtube cómo están el día de hoy espero que se encuentren muy muy bien y pues bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo vídeo que les traigo por aquí contenido nuevo para el canal y pues ya saben esperando que se la pasen pues muy bien y muy a gusto el día de hoy y pues el día de hoy finalmente les traigo este nuevo vídeo donde pues vamos a estar desbloqueando una nueva plantita en esta ocasión va a ser una plantita que ustedes ya me habían pedido hace algunos días y que es esta el raíz de escape entonces ahorita les voy a enseñar cómo obtenerla completamente gratis ya que como sabemos pues es este es una plantita de paga entonces ahorita pues les voy a decir cómo ustedes la van a tener completamente gratis y además de eso pues también les voy a enseñar a subirla de nivel entonces para poder conseguirla vamos a necesitar dos niveles los cuales te voy a dejar los enlaces aquí en la descripción del vídeo ahí abajito del título ahí van a estar como ya sabes si eres un suscriptor del canal son dos enlaces que te van a llevar a mediafire y una vez que estés ahí pues te descargas los niveles este asegúrate de usar chrome al momento de descargar archivos y también pues no utilices analizadores porque si no el archivo se puede dañar y así no puede funcionar entonces vas y te lo descargas y pues ahorita te voy a mostrar dónde pegarlos entonces voy a salirme del juego y pues ahora vamos a irnos a nuestro explorador de archivos aquí utiliza uno que no no sea el de tu celular que no sea el de fábrica tienes que descargarte otro otra parte uno de la play store y pues yo utilizo este el set archiver y pues es el con el que siempre pego los archivos y pues hasta el momento no he tenido errores entonces aquí está por si también no quieres descargar ahora vamos a ingresar a él y pues nos vamos a ir a la carpeta download ya que aquí pues van a tener ustedes los archivos que se descargaron de mediafire el primero se llama pirate 21 y este es el nivel que desbloquea a raíz de escape el de y el de basebria que después son las semillas entonces primero vamos a pegar el nivel y lo seleccionamos le damos en copiar después me voy atrás aquí me aseguro que no le dé a cancelar después me voy a la carpeta android a la carpeta data y si es la primera vez que utilizas este archivo te va a pedir los permisos pero simplemente le das en la opción azul que aparece abajo y después en permitir para que te dé acceder a las carpetas del juego después nos vamos pues a la carpeta del juego después a files a novacop y aquí buscamos la actualización más reciente en este caso yo todavía tengo la 11 pero si tú tienes ya la carpeta nueva la actualización más reciente pues la pegas ahí mientras pues yo voy a elegir la 11 y por último me voy a levels y una vez que siguiente ya entré aquí a levels pues le doy en pegar listo y ahora pues checamos 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 que se nos pegó aquí lo tenemos pirate pirate 21 entonces ahora nos vamos a regresar a la carpeta download porque vamos a pegar el archivo de semillas ahora seleccionamos el basebreaker pirate 1 le damos en copiar me voy atrás después a android adapta la carpeta del juego a files a novacop en cdn versión del juego levels y arcade este lo pegamos aquí en arcade y aquí pues le vamos a dar me pides sobre escribir el archivo entonces le voy a dar en la opción que dice aplicar a todos los ficheros y en reemplazar listo en caso de que no nos funcione el nivel este de semillas pues igual ahorita te voy a enseñar cómo arreglarlo mientras vamos a ingresar al juego para jugar los niveles y pues el primer nivel que vamos a jugar va a ser el de el nivel para desbloquear a la plantita raíz de escape es el nivel 21 de mares piratas entonces hay que buscarlo aquí está a ver esperamos a que cargue y aquí lo tenemos dice gana el nivel y consigue a raíz de escape entonces vamos a darle en continuar y pues ahora sí vamos a escoger nuestras plantitas y pues voy ya me voy a llevar estas y ojito ojito aquí porque aquí este hay puro zombie sting vas a tener que luchar con puro zombie sting así que ten cuidado aquí es preferible que traigas una plantita de hielo para que detengan ahí un rato a los zombies aunque igual pues los zombies no están muy duros están a bajito nivel para que los puedas vencer te Ahora aquí plantamos esto por aquí. Creo que aquí los zombices más fuertes son los de la antigua Roma, esos sí están un poquito duros, pero no vas a tener muchas complicaciones. Y pues una vez que te pases el nivel, pues te entregan a raíz de escape, te ganan la piñatita y pues aquí va a venir. Nada más que, como yo ya la tengo, pues nada más me entregan algunas semillas, pero pues a ti te la van a dar sin problemas. Y pues ya la vas a tener ahí en el almanaque, completamente gratis y lista para jugar con ella. Y pues ahora vámonos con el nivel de semillas, este lo vas a encontrar en rompejarrones, entonces entras al jardín zen y luego a rompejarrones. Y el nivel es el nivel número uno de sobre desafío pirata, pero vamos a checar si nos funciona, si no ahorita lo vamos a arreglar. A ver, entonces no nos funcionó. Y pues fíjese bien cómo lo vamos a arreglar. Nos vamos a salir del juego. Después vamos a ir al explorador de archivos. Entramos a la carpeta Android, a la carpeta Data, a la carpeta del juego, a Philes, a NovaCop, a CDN versión del juego, a Levels y a Arcade. Y aquí vamos a buscar el archivo basebreaker.pirate1.json. Y los vamos a borrar, a ver, hay que buscarlos, acá está el uno, basebreaker.pirate1.json, entonces este lo borramos, le decimos que sí. Y también hay que borrar el RT o N, ya que ese es el que no nos deja jugar el nivel. A ver, ¿dónde está? Basebreaker, pirate1.json, aquí está. Este, este es el que tenemos que borrar, porque si no, no nos deja jugar el nivel. Entonces ya borramos los niveles. Ahora nos vamos a regresar a la carpeta Android y otra vez vamos a pegar el nivel, este, el nivel modificado. Lo copiamos, después nuevamente entro a Android, a la carpeta Data, a la carpeta del juego, a Philes, a NovaCop, a CDN versión del juego, a Levels y Arcade. Ya una vez que entre Arcade, pues lo pego. Ahora sí, hay que regresar al juego. Para ver si esta vez funciona. Ya que como te digo, este, hay que borrar el archivo RT o N. O también cuando lo vayas a pegar al principio, pues luego borra esos archivos. A ver, ahora sí entramos, nivel 1 de sobre desafío pirata. Y aquí está, como pueden ver, pues ya no, no, ya ahora sí. Ya nos funciona correctamente. Con solo borrar esos dos niveles, pues ahora sí funciona. Igual este nivel, pues está cortito. Está fácil para que te lo pases rápido y puedas jugarlo, pues muchas veces. Artistas torcordamos齌んだ por así, al revista de batalla de Creo con el Lleva ese packaging. ¿Qué es esta parte? ¿Qué es esta parte? Levanta de branches. Lo contigo. ¡Suscríbete! 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 Aquí nada más hay que tener cuidado con el Z-Mech y también con los dinosaurios. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y también como te digo, cuando te pases el nivel, pues te lo juegas muchas veces para que ganes muchas, muchas semillas. Muchas, muchas semillas y también pues ya si puedes subir este de nivel a raíz de escape. A ver, ¿dónde está? Aquí. Y pues ya aquí están las semillas. Entonces aquí están los niveles. Espero que te funcione. Si es así, pues no olvides darle like al video. Suscribirte si eres nuevo por acá. Dejarme un comentario para que me digas si te funcionó o no. Y también si quieres regresar los niveles a la normalidad, pues simplemente entras a la carpeta del juego y borras los niveles. Y sin más, pues yo me despido y nos vemos en la próxima.